Información que sirve. Las de ocho columnas, por la mañana. Nuestra voz radio, para que esté bien informado. Por, Victoria Mira lejos. Jueves 15 de marzo del 2018. De la redacción, lo más importante. Peña Nieto, no supera el compromiso político de protección con sus cuates. Ello porque a César Duarte la PGR simplemente no ejercerá acción penal contra él por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero derivados de la denuncia en el 2014 por el desvío de 65 millones de pesos. Este carpetazo es resultado sobre el uso de las instituciones para que sea la impunidad quien actúe. Punto. La Suprema Corte, es un mecanismo medieval, termina con la poca libertad que los mexicanos teníamos. Primero la ley de seguridad interior y ahora la libertad de ser revisado por la policía. Como si nuestra policía tenga la preparación para poder establecer la sospecha razonable. Esto es peligroso por ser ambiguo y subjetivo. La sospecha razonable no se encuentra en el Código de Procedimientos Penales y no es definida por la misma Corte. Punto. El universal. Campañas negras dominan la elección. Descalificaciones arrecían en intercampaña por ley electoral. Experto mensajes negativos desnaturalizan la competencia. En Chiapas, humillan a mujeres con salario rosa. Exige la Compromiso con Estado de Derecho. Se desata violencia en Michoacán. Arde Michoacán, incendian criminales 30 autos y camiones. Es reacción a detención de sobrino de El Mencho, dicen atacan agencias automotrices en Oruapan y Zamora. PGR deshecha denuncia por corrupción a César Duarte. Excelsior. Policía Federal vigilará a 191 universidades. Escuelas públicas y privadas firmaron un convenio con la Secretaría de Gobernación para combatir la violencia, inseguridad e incluso narcomenudeo dentro y fuera de los planteles. Milenio. Alerta marina sobre narco en campañas. Capos, actores políticos de facto en algunas zonas, director de investigaciones estratégicas. Inviables dos pistas en Santa Lucía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Michoacán, bloqueos, por caída de sobrino del Mencho. La jornada. Miles de alumnos en Estados Unidos repudian la venta de armas. En más de 3 mililitros colegios paran clases y salen a las calles en señal de protesta. En Washington rodearon la Casa Blanca para luego enfilarse hacia el Capitolio. La Asociación Nacional del Rifle, responde con una imagen de un fusil con la bandera estadounidense. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Riesgosa, la revisión policíaca sin orden judicial. El aval de la Suprema Corte podría generar más violaciones a garantías. El pensioniste no descarta entablar juicio contra ICA. Investiga si hubo manipulación de datos de la constructora.